De la sierra morena, un cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, un cielito lindo de contrabajo Ese lunar que tienes, un cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, un cielito lindo que a mi me doy Ay, 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 canta en los llores Porque cantando se alegre, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta en los llores Porque cantando se alegre, cielito lindo los corazones ¿Vale? 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 Yaaay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!